La República Dominicana, desde, vamos a decir, no desde que se aprobó la nueva ley de lavado de activos y de prevención de terrorismo, financiamiento de terrorismo, no ha tenido casos de lavado relacionado a las bancas de loterías. Pero sí, digamos, que hay una proliferación y ha aumentado y todo el mundo ha hablado de que con las regulaciones que se establecieron en la nueva ley de lavado de activos, pues se dio pie a que las bancas de loterías sean utilizadas también como un mecanismo para distraer recursos que no son transparentados en la República Dominicana. Y precisamente, ustedes saben que el presidente Luis Abinader, luego del escándalo que surgió en la Lotería Nacional, donde se puso el famoso 13, que iba a salir el 13 y el 13 salió y muchas bancas fueron afectadas, pues nombró al señor Kiko Tabar frente a la Lotería Nacional y también está siendo como el director de casinos y juegos de azar que dispuso el Ministerio de Hacienda, con el fin de regular las bancas de loterías que en una inmensa mayoría, señores, están de manera ilegal, o sea, irregular operando en la República Dominicana. Se hizo un proceso, se han hecho reuniones, ustedes han visto declaraciones de Kiko Tabar en ese sentido, intentando que los dueños de bancas se pongan al día y se regularice este proceso. Pues ha surgido que se han hecho acciones convocatorias de marchas, paralizaciones o movilizaciones, que según ha manifestado Kiko Tabar entiende que son de hecho una afrenta porque algunas se han hecho o se han planificado para frente a su residencia o los lugares donde él trabaja. Pero yo quiero ponerles a ustedes parte de esa declaración que leyó en el día de ayer relacionado al proceso de regularación de las bancas de lotería y lo que él está enfrentando en este momento que prácticamente le dijo que ya el presidente Luis Abinader esto está en sus manos, porque él está haciendo lo que él entiende que corresponde para regular esas bancas, pero hay una situación. Yo quiero que ustedes escuchen lo que dijo el señor Kiko Tabar y para nosotros un poco ampliar al respecto. Ante el llamado a protesta frente al Palacio Nacional convocado por agrupaciones de bancas de apuestas que personalmente considero una provocación innecesaria, me veo preciso hacer las siguientes puntualizaciones. Todos habrán de recordar la situación en que fui llamado a ocupar la administración de la Lotería Nacional de forma transitoria hace precisamente un año. Al llegar aquí expresé que desde tiempo atrás se habían violentado principios fundamentales y realizado contratos y acuerdos con particulares enajenando derechos del Estado que no llenaban todos los rigores de ley y que gobiernos y administraciones anteriores en cierto modo permitieron la situación de desorden imperante. Tanto el Consejo Consultivo de la Lotería como el de seguimiento han realizado innumerables esfuerzos para que dicho sector se ponga de acuerdo pero la situación entre ellos es difícil incluso para escoger los delegados ante el Consejo de Seguimiento. No pongo en dudas que haya sectores que deseen regularizarse pero hay otros que se consideran con fuerza y poder que no lo quieren. Ellos mismos se han acusado frente a miembros del Consejo de haber aportado sumas millonarias para lograr sentencias a favor de determinados sectores. Se pone el ropaje de víctimas reclamándole al gobierno de cumplimiento cuando ellos mismos se autoincriminan diciendo que están ilegales, que no cumplen con la distancia, que venden números usando dispositivos móviles y que ganan dinero sin pagar tributos. A pesar de ello, se está trabajando conjuntamente con otros organismos en la solución de la venta de los dispositivos móviles y en los sobrepagos. Igualmente hicimos gestiones para la solución de la situación de bancas que no están funcionando pero permanecen como activas en la DGI y en casinos sobre lo cual se llegó a una solución satisfactoria. Pero he llegado a la conclusión de que en cada vocación recurren a evasivas para no declarar lo que tienen y imagino que también para que no se sepan quiénes son los dueños reales. Su incoherencia es tal que solicitan cosas y al complacerlo sus mismos voceros acusan de inconstitucionales. Tanto el presidente, los consejos consultivos y de seguimiento como quienes hablan tratamos de brindar la oportunidad al sector de bancas de reivindicarse frente a la sociedad para que cambien su mala imagen que se conviertan en ciudadanos cumplidores ejemplares y legales. No puedo negar que muchos así lo entienden de manera individual pero lamentablemente como grupo como sector se resisten a actuar contrarios a su naturaleza. Ahora al acercarse a la fecha límite para presentar la declaración jurada promueven protestas frente al Palacio Nacional porque el propósito de algunos es continuar dentro del desorden en que lo encontró este gobierno con miles de bancas y puntos de venta que están ilegales pago de sobreprecio venta de números por mía de dispositivos móviles y otros aspectos similares cosa que se viene arrastrando por años y que precisamente este gobierno quiere regularizar. Soy consciente de todo lo que implica este sector así como de los hilos que los unen y los hilos que los mueven políticos y empresariales y a pesar de los métodos que entiendo deben aplicarse he tratado de ser lo más prudente posible he propiciado encuentros entre ellos tratando de evitar situaciones de conflicto porque sé que se trata de lucha de intereses pero he llegado a la conclusión y ellos saben por qué lo digo de que lo que algunos desean siendo manejados como marionetas ese enfrentamiento y aprovechar la coyuntura nadie sabe con qué fines Bueno a las palabras del señor Kiko no hay que ponerle mucho no hay que ponerle mucho porque él se lo ha dicho todo hay unos intereses que él sabe y asume de cuáles son políticos y empresariales políticos para usted no es un secreto que tenemos muchísimas personas relacionadas a la banca siendo funcionarios electos pero también funcionarios en ejercicios en puestos administrativos del tren gubernamental hay muchos intereses envueltos lamentablemente y eso y eso va en detrimento de esta sociedad también el señor Kiko Tabar decía que no entiende el accionar de estas personas porque en un momento le plantean necesidades y cuando se da respuesta a algunos pedimentos que ellos hacen luego entonces salen a decir que hay una situación de inconstitucionalidad y quiero resaltar este punto que dice en cada ocasión recurren a evasivas para no declarar que tienen e imagino también para que no se sepan los dueños reales su incoherencia es tal que solicitan cosas y al complacerlos sus mismos voceros denuncian que son inconstitucionales es decir que no está habiendo la transparencia esperada en este proceso de regulación de las bancas de lotería que el estado dio oportunidad para que quienes no están conforme a lo que establece la ley que no están conforme a lo que establecen los reglamentos del ministerio de hacienda en materia de regulación de las bancas de lotería entonces se pongan al día pero no está ocurriendo y esto estos señores es una situación grave de la cual si no se si no se logra establecer o poner las cosas claras pues definitivamente hay que dar paso al ministerio público para que entonces comience la persecución en términos de incumplimientos o de violaciones a la ley de República Dominicana en términos de lavado de activos en términos de del pago de impuestos porque hay un tema de evasión de impuestos no se esclarece o no se establece los bienes y productos pero también no se sabe quiénes son los dueños a mí me llamó muchísimo la atención cuando él dice bueno no quieren decirlo para que uno no sepa qué tienen y de quiénes son o sea de quiénes son pues obviamente que eso las autoridades tienen que saberlo el Estado Dominicano no puede permitirse tener unas personas señores usted va a cualquier sector y vuelvo y tomo la región sur como referencia yo soy del sur ustedes se van a dar cuenta que yo hablo mucho del sur pero precisamente usted se va al sur donde no hay casi nada porque no hay fuentes de empleo la gente migra buscando una mejor solución pero usted va al sur y se va a encontrar bancas de loterías al menos en una comunidad la comunidad más empobrecida usted se va a encontrar hasta dos o tres bancas de loterías de diferentes que están vendiendo y si no están las bancas de loterías está la gente que va a vender los números que corresponden también a una banca y en ese sentido también hay un tema de irregularidad que planteaba el señor Kiko Tabal con relación a cómo se venden los números de la lotería es decir que hay una serie de acciones que van en perjuicio de esta propia sociedad de los cuales las bancas de loterías se están lucrando de una manera que usted ni yo nos imaginamos hay un gran negocio detrás de esto hay un gran negocio y esperamos que las autoridades lleguen hasta las últimas consecuencias porque también hay otro elemento tenemos muchísimas bancas las bancas decidieron operar pero quienes le dieron esos permisos para operar las que están de manera irregular de una forma pudieron cabildear de que ponerse de manera ilegal en un espacio alguna persona le garantizó que no hubo una persecución por parte del ministerio en ese sentido es decir que no es de poca cosa lo que estamos hablando en materia de regular las bancas de lotería señores república dominicana tiene serios problemas en ese sentido hay muchos problemas con relación a las bancas de lotería y el tema y los recursos que manejan esos esos negocios que están a la vista de todo el mundo cualquiera que decida poner una banca usted se va a los barrios se va al sur se va a las localidades va a encontrar muchísimas se va a encontrar muchísimas que antes uno decía pero es que se supone que una la ley dice que a menos de 20 metros no puede no debe de haber una y otra pero no se encuentra eso y mucho más entonces yo creo que que es un asunto que el presidente debe ponerle atención y sobre todo cuando el señor Kiko Tava le dijo al propio presidente de la república y está también en su comentario o en esas declaraciones que él dio en el día de ayer dice que el presidente ha demostrado que quiere paz y tranquilidad y una solución al problema pero antes de la situación ante la situación presente y conociendo los hilos que se mueven entiende que lo más conveniente es procurar otras opciones distintas a las que él está planteando y por eso llama al presidente de la república a que haga esa convocatoria para que se siente con las bancas de lotería o los representantes de bancas de lotería y que busquen una solución distinta a la que le está planteando el señor Kiko Tava que es él la persona que está llevando ese proceso a cabo por instrucciones del propio presidente de la república que recordamos que a él se le nombró en la lotería nacional de manera honorífica luego del caso por el cual está preso Luis Miguel Dicent que era el administrador de la lotería nacional por el famoso 13 ya conocen todo lo que pasó entonces no se ha logrado una solución y ya llevamos un año ya llevamos un año en ese proceso y no hay no hay la claridad que hasta ahora nosotros estamos esperando lo que sí lo que sí nosotros aquí abogamos es que esto no quede sobre la mesa que solo sea un intento fañido y que después de esto las bancas sigan operando con esta total impunidad que al final nos hace mucho mucho daño a la república dominicana y a los pobres porque señores el que va a la lotería usted ve la gente no tiene 5 pesos para comprarse un pan en la mañana pero usted dice dame 5 pesos para ir a jugar un número porque se soñó con el 28 con no sé con la culebra todo lo que le sale a la gente usted sabe yo no sé de adivinar los números pero la gente le dice mire me soñé contigo anoche cuál es tu fecha de nacimiento me ha pasado muchísimo me ha pasado y la gente se lo juega entonces así de 5 en 5 usted ve que no es mucho pero de 5 en 5 es mucho y esas bancas se están lucrando y no están pagando al estado dominicano los impuestos que le corresponden nosotros pasamos aquí esperando que haya una solución al tema porque de verdad de verdad no puede pasar por alto